Mira amigos, pues en este vídeo te voy a mostrar algo muy importante para tener buenas prácticas con CSS y es que las propiedades estén bien ordenadas, ordenadas alfabéticamente y eso como se hace con EMET, es muy sencillo, simplemente las seleccionas, las líneas que tú quieras y pulsas CTRL F9 y ahí se te ordenan de una en orden alfabético. Algunos dicen, no, es que yo aquí primero quiero tener el position con el left, con el right o luego después quiero tener los margin, los padding y después quiero tener los colores, así como que clasificado por temáticas, pero créanme, es mucho mejor si lo ordenan alfabéticamente, de verdad, les va a ser mucho más fácil. Cuando se acostumbren van a ver que es cierto que es mejor así como se ordenan. Ahora, si ustedes por ejemplo quieren ordenar pues esto así, pues esto ya no, no, porque esto fíjense, si yo lo intento ordenar pues se me descuaja, entonces tengan eso presente que esto no es magia, tienen que seleccionar las líneas que estén dentro de las llaves, el mismo grupo de propiedades de un mismo elemento, ahí sí, pulsa CTRL F9 y de una se les ordena. De veras, este es algo muy útil, así que espero que te haya gustado, dale like al vídeo, compártelo para que más gente sepa de estos atajos y suscríbete al canal, un saludo muy grande. ¡Gracias!